Bueno, vamos a continuar con Inail Fantasil Seventy Rehacer Que tal vez no es en directo porque no me apetecía hacer directo pero me apetece avanzar acá Me apetece jugar esto Es verdad Así que dije Pima Lo hacemos así Volver a grabar aunque no tengo ganas de forzarme en editar lamentablemente Editar barra recortar partes innecesarias Pero bueno, ahora resulta que Sobre todo porque Puede ser que esto termine pronto, puede ser que no No lo tengo claro ¿Qué hacemos? No me pregunto No me diga No me diga No me diga ¿Qué hacemos? No me diga No me diga ¿Qué horas? Dale, boludo ¿Qué te cuesta? Avanzar un poquito ahí A ver, no sé si salía en la portada del juego Pará Es un lugar para descansar, y bueno ¿Dónde te queda estar PM y esas cosas? ¿Dónde te queda? El lugar Vamos Dale Mr. WoW Se despluma el Zephylo, no olvídate ¿Dónde está este lugar? ¿Dónde está este lugar? ¿Por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Mi madre? Jenova Ok, no. ¿Te acordás de eso? ¿Qué? ¿Lo tocó y lo vio? ¿O se manifestó de una puta? Ah, pero ahora lo ven todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un hermano Porque Claude dijo madre Viendo ese recuerdo de ese bicho De Genova A la derecha Flippé Y dije, ta, si Sephiroth también dijo madre, pero... Creo que hay algo parecido ¿Cómo no? A Kingdom Hearts De los... De los varios obras y cosas de esas Tal personaje es Zora Este es Zora Pero bueno Cómo me gusta... Porque la de avanzar no te la sabes, no? Tipo, me encanta volver para atrás Soy experto en eso En ir para el lado que no es Se acomple entre los bichos acá Tengo que seguir para acá Que lindo que va Tengo tiempo que no... No consigo materia del piso Y ahí sí corre Hola Tengo una mano Gracias No, no, no... Sí, perfecto Porque la verdad ni vale ¿Pero qué? ¿Estás bien? Sí ¿Dónde están los otros? No de una cerca cerca Vamos a ir ¿Qué raro, no? ¿Tanto se separaron? Pero no hay nada más. Ahora te lo diré un muerto. ¡Joder! ¿Cómo es pico de la meta? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Dale, boludo. Claro, contra la magia ya es complicado esto. No hay protección contra nada. Me voy a romper esto. Me voy a romper esto. Me voy a romper esto. Ah, vale. Me voy a salir ahí. Sí, eh. Ah, me mando a volar. Entonces ya no me va a pegar. Me pego el electro. Me voy a romper esto. Me voy a matar. Este no tiene plus plus. Me voy a romper. Me voy a romper esto. Me voy a romper esto. La verdad es que... ¡Ay! Me voy a romper esto. ¿Qué es lo que tengo? ¿Bio? ¿Bio a un robot? ¿Cómo que nada? ¿Bio a un robot? ¿Bio a un robot? Primero, encontramos a Tifa y a Aerith. Debería haber un elevador en algún lugar. No esperábamos nada, pero tenemos que irnos con él. Vamos, vamos. Vamos a volver a ir, ¿no? ¿Qué dice? ¡Guau! ¡Guau! 45% parece un montón. Ya tengo. ¿La materia vinculada? Bueno, no sé. Lo importante acá... Es verdad que había que usar la habilidad. Esta es como que la podés llevar a donde quieras. Entonces yo la quiero ofensiva. No me convenció. Pero está equilibrada, yo qué sé. La otra cuando pega 89. Es un montón. Pero me la llevo, está tremendo. Perfecto. Pedaré un poco menos, pero bueno. Tanto tiempo. Tanto tiempo... Tanto tiempo... Tanto tiempo. ¡Ahá, bueno! ¿Sigue ahora? No, la sincronización no, por favor No, la sincronización no, la sincronización no, la sincronización no, por favor No, la sincronización no, la sincronización no, por favor No, la sincronización no, la sincronización no, la sincronización no, por favor No, la sincronización 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 no, la sincron ¡Sí! ¡Toma! Es el movimiento que tiene. tipo te tiras para ahí abajo no sos y has caído de alturas más altas después se tira a él y la agarran entre todos y ya pueden juntarse qué hace qué hace qué hace le tenemos que avisar que pueden pasar la puerta a esa puerta que estaba hablando, pero está cerrado y no podemos abrirlo bien acerca de esas preparaciones que Hodo mencionó antes creo que deberíamos hacer algo con eso un terminal central estábamos conversando con algún tipo de panel de control ¿sabes una manera de acercarse? no, gracias y acá adentro ¿cuánto? tomo a full claro, yo también podría cruzar, es verdad aunque era sólo para esto ¿no? no me jodas no me jodas todo cambiado así o así de hecho el cataclismo que vino de las estrellas Jenova no me jodas ni nada de eso esotéricos los experimentos en esta facultad involucran el mejoramiento de las formas de vida y las máquinas a través de la aplicación de los datos de Jenova biológicos el plan de Hodo es ponerle sus sujetos contra nosotros así que facilitarle su crecimiento así que este malo cree que nos puede tratarnos como experimentos sé lo que espera de estas creaciones dejamos que los dejemos de la miseria ¿Hm? Hay un poco un camino que nos va a llevar a la centro aquí vamos ¿qué es el problema? ¿qué es el camino? ¿qué es el camino? ¿qué es el camino? ¿están el camino? ¿qué es el camino? ¿qué es el camino? ¡quien! Si, si, si yo hago eso Pero un poquito más Perfecto, ahora podemos usar No De lucho, mano Déjame esquivar, déjame esquivar, déjame esquivar Un poco me parece que estás pegando, hermano Dejame esquivar, déjame esquivar, déjame esquivar. Este era ¿Qué era el que tenía que haber usado antes? ¿Esta que se? ¿Esta este? Muy lento Ahora es mi turno No hay panel de control No tenemos la posibilidad de ir de esta manera Espera ¿No eran las chicas por la puerta a la tercera abierta? Hay cuatro abierta Una para cada abierta Hace de otra vez, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Accesionamos el terminal central Las puertas deben ser deslizadas ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si vamos Pilar ¿Por qué? ¿Por qué? Nada ¿Por qué? A ver, uno siempre carga Pega bastante el taconazo ¿Qué es este lugar? Hay una tristeza El santo No salen, pero cuando volvamos Si que salen O nosotros vamos a ir No recae Para, 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 para ¿Cómo que no? No Se le está complicando Mierda, mierda, mierda Mierda, 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 mierda Tenés plus plus Wow A ver Hasta que si la que tome Cómo corre, man Dios No tiene cura, boludo Tiene cura Tiene cura Dios, hermano Perdón Tiene cura Tiene cura Uhhh, eso sí que estuvo bueno. Eso estuvo tremendo. Mi Picardo. Aparte había que usarla porque es la habilidad que tiene del bastón que le equipe, pero... Uff. Ahí. Eh, jejejeje, como no vas a tener curación. Porque le puse al barre. Pero... Se la voy a dar. Se la voy a dar. Al usar chakra, es que es algo de Tifa. ¿Esto sirve con la cura? Ponele eso. Ponele eso. Es como no va a tener curación a Eric. Hola. ¿Cómo te va? No. Cinco mil pesos. Blanca. No. 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 Voy a apatrarme. Voy a juntar las barras para tirar el rayo ese. Ahora Erick se convirtió en... en la fulminadora. ¿Qué abres? Ah. Otros en N. Otros en N. Eso se va a caer. Caemos al campo de batalla. Escucho. Y la otra. Qué daño. Acaba de buscar. Es que aprieto para... con ese botón aprieto para levantarme rápido. ¿Dónde? Ah, no puedo hacer eso. Acabo de equipar cura y no tengo cura, perfecto. Espero que tengas un sueño. Voy a morir por el veneno. ¡No! Dios, gente. Otro está durmiendo. ¿Lo desperté? Tengo una pregunta muy grande. Le equipé una materia de curación y no tengo curación. ¿Cómo le explico qué...? ¿Qué fue lo que hice entonces? No sé. Entiendo. ¿A quién le equipé curación, hermano? Si me dijo... Gélida y Gélida. Se la quité a Barrett. ¡Sí! Tan difícil era darme eso. Me hubiese ahorrado el tiempo que... Voy a tener que ver lo que hice porque... Literalmente puse... Quitárselo a Barrett para ponérselo a Erin. Sí. Y no. No quiso. No quiso. No. No. ¡Sí! Que c... Tengo unos perros a los dos, ¿no? No. 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 ¿Qué es eso? Pero bueno, quería complicar las cosas Ahora Tiene la otra que tiene O subo o voy por abajo Yo que sé, mano No sé cuál es Bueno, este es el principal No No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se ha empezado? Me da tu fuerza. ¿Puedes pasar por mí? Vamos. Ahora es la oportunidad. ¡Vamos! ¡Eso hará! ¡Vamos a hacerlo rápido! ¡Esto es para ti! ¡Esto no fue tan malo! Tremendo Tremendo el disparo fulminante ¡Vamos a mantenerlo! ¡Sí! ¿Crees que ahora los otros también pueden acercarse? Voy a cambiarme de personaje Bueno, para ¡Ah! ¡Claro! Cambió la puerta del 2 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Y se cierra el 3 Es como que le estamos dando Con esto estamos haciendo que el bicho se termine o algo así Claro, es lo que dijo él El... ...hieroso Y mira lo que había para atrás No había nada, obviamente No había nada ¿Cómo era? ¿Cómo era? Otra cosa Vamos a hacer ¡Ahora! ¿No había nada? ¡Sí, a ver! ¡Esto es para atrás! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace? ¿Pero se tiene? ¿Ese? ¿Qué querés que te diga? Yo no entiendo nada. Es que... Está bien. Ya saqué la curación. Agarre. A otro lado de una forma. De una forma inimaginable. ¿A dónde le va a quedar? No, no. No, no. No, no. Nunca me llamo cansado de ver que mis juegos se rompen. No importa cuántas veces he visto que lo suceda. Así es el caso cuando realmente disfrutas tu trabajo. Ahora, para el siguiente paso. Otro lugarcito. Claro, te dan PM las cajas todavía. Me sirve. ¿Cómo? ¿Tienes nunca aprenden. Esa no. Provención. Todas personas deben evacuar zona. Revención. ¡Ecualidad! ¡T�bol! ¡Suscríbete al canal! oh no que pasa pero esto de no tener vida porque si ya no tiene sentido pero estoy jugando que mierda estoy jugando la de dejarme en paz no te la sabes como me envenenando o sea la única ¡Ay, man! ¿Dónde vas a pegar? No, no me dices. Voy a revivir porque me voy a terminar muriendo de alguna forma. Que va muy lento esto, va muy lento. Me la contes, boludo. Corre, corre, corre. Lo que sea, lo que sea. Eso es todo, bro. No, 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 no. Está bien, no. No, 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 no. No, no, no. Dios mio Si no hubiese descubierto lo del cura plus Yo ahora mismo Dios mio 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 Ah, porque no debe tener otra arma. Este no tiene materia en realidad, no entiendo por qué. No es que haya... pero eso es porque esta tiene todavía. No tengo la habilidad todavía. Me llena mucho la vulnerada. Bueno, está, en fin, estoy apretando como si, uff, no sé que apreté. De hecho, no sé que apreté. No, no. No sé que apreté. 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 Pregunta seria, ¿se puede hacer algo acá? No sé que apreté. No sé que apreté. No sé que apreté. ¡Otra vez! ¡Ay, quedarle al lado, boludo! ¡Ay, quedarle al lado, boludo! ¡Ah! ¡Seguita basando! ¡Ah! 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 ¡No era el A que había que matar y matábamos a todos! ¡Ah! 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 ¿Quién se llama? Se veía complicada la cosa. ¿No? Me dio mucha satisfacción porque la verdad parecía que iba a perder. Fue muy épico. Me empezaron a quedar todos vulnerables, fue tremendo.